Nuevo Chimbote se diste de gala, porque llega por primera vez desde Cuba, Los Cuatro, Los Cuatro. Viernes 5 de mayo, 9 de la noche, en la explanada de Nuevo Chimbote, llegan los máximos exponentes del Cubatón. Es una locura de decir que no te quiero. Los Cuatro. He tratado todo lo que tengo. Los Cuatro desde Cuba. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Los Cuatro. En su gira Perú Tours 2017. Tornaré en ese amor. Los Cuatro. Orquesta y coros en vivo. Un concierto inolvidable. Invitados. Mamá Banana. Y orquestas. Sazón del Cuarto. Viernes 5 de mayo, 9 de la noche, en la explanada de Nuevo Chimbote. Venta de entradas en Mega Plaza. Vox y VIP. Capacidad limitada. Informes. 9-74-67-12-42.